Bueno, yo mejor me voy a contarles una historia que tiene que ver con comida, pero vamos a ver si a esta le gusta. Y es que en esta historia le invitamos a compartir un platillo que preparamos especialmente para ustedes. Escuchen el menú. Como plato principal tenemos gusanos frescos y como postre un grillo saltarín. Obviamente la cantidad de sal, pimienta y azúcar depende de su gusto. En muchos lugares del mundo son el plato principal. En nuestro país estos gusanos son parte de una nueva opción que promete cambiar la cultura culinaria. Bueno, el proyecto consiste en que en muchas partes del mundo los insectos se comen. Y nosotros nos entró la curiosidad de que tenemos en Costa Rica como 350 mil insectos diferentes y no los estamos comiendo. Si bien afortunadamente no es que tenemos una necesidad de comérnoslos, pero si hay una posibilidad de proteína, de alimento. Y entonces aprovechando la oportunidad que nos dio Funde Cooperación, de financiamiento, fuimos a África a tratar de aprender cómo los cultivan ellos y también aprender la parte nutricional. Desde hace dos años se desarrolla el proyecto en el limpio y actualmente afinan detalles para que los podamos comer sin problema. Son muy ricos en proteína, algunos tienen valores tan altos como un 70% de proteína, son muy bajos en colesterol y contienen también muchos microelementos que son muy importantes en la nutrición. Entonces realmente se considera que es una dieta ideal. Carlos es el encargado del laboratorio de crianza, el que les da de comer y vigila el proceso de desarrollo de los insectos hasta que estén aptos para el consumo humano. Por el momento están listos los tenebrios, esos pequeños gusanos que se alimentan de afrecho. También están los grillos y esperanzas que mantienen bajo condiciones controladas. Bueno, ellos se crían con materiales de muy primera calidad, que son de muy alta calidad porque son para consumo humano, tienen un manejo diferente con respecto al resto y hace falta un poquito más de trabajo en el sentido que hay que conocer mejor los protocolos, afinarlos. ¿A qué sabe este nuevo plato que podría ser la boca perfecta en las reuniones a la tica? Antes de probarlo siempre me habían dicho que sabían a maní, aunque a mí sí me da como un saborcito a semilla, también es como almendra, también entre almendra y maní es lo que me sabe a mí. El sabor es un poco a nuez por la alimentación que el tenebrio recibe, lo extraño es el movimiento del tenebrio en la boca, es lo que tal vez asusta un poco, pero yo creo que nosotros diariamente consumimos pescado, carne o camarones, entonces no es nada extraordinario el probar un insecto como este, es un animalito más. En realidad como un sabor a maní, pero sí en un momento sí se me movía en la boca, entonces era como jugar con la lengua, acomodarlo como hacia los dientes, pero ya un momento que se muerde no, es más la expectativa que tiene uno de tal vez como uno los ve asquerosos o cosas así, pero ya ahora ves que uno, de hecho cuando uno los coge y los muerde, ya como que ese pensamiento de que puede ser asqueroso se le va a la mente. Según los expertos, un plato de tenebrios como este podría costar entre 10 mil y 15 mil colones, por ahora estos se utilizan como prueba para mejorar el proyecto. Así que con esta propuesta del envío, usted en lugar de comerse un cazado con carne en salsa, ahora puede comerse uno con grillos arreglados. ¡Se lo comió! ¡Dios mío! Yo dije, ¿será que va a quedar la imagen ahí cuando...? No, se lo comió Andreas. Yo no sé si es el tema del sabor, que en ese sentido entiendo que no hay ningún problema, como el tema de que se mueva en su boca y que sea usted el que termine con la vida del pobre animalito de la forma más cruel del mundo. Yo no sé. Bueno, por favor, que ese no sea mi reto, por favor.